¡Virgo! Bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. Retos y bendiciones para el mes de noviembre. Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jota Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrita, suscrito, pues qué gusto verte de vuelta. Vamos a ver las energías generales para ti que viene en noviembre. ¡Wow! Te sale la carta de los sueños. Y esta carta tan hermosa me está indicando para ti, Virgo, de que va a ser un mes en el cual para algunos de ustedes, sus sueños se podrían estar haciendo realidad. Y depende obviamente de cada uno qué es lo que estás soñando. Algunos podrían estar soñando con una pareja. Algunos podrían estar soñando con un nuevo trabajo, una nueva oportunidad, una familia. Lo que sea que tú estés soñando un nuevo trabajo, irte de viaje y tomarte unas vacaciones va a ser muy importante para ti durante este mes, Virgo, porque estoy viendo la posibilidad para la mayoría de ustedes de que estos sueños se concreten. Esto va a cambiar tu manera de ver la vida. Esto va a darte mucha más paz y tranquilidad. Para otros le están indicando esta carta, es el mensaje que estoy recibiendo, de que está muy atento a tus sueños, porque parece que te van a estar hablando tus guías, Dios, el universo, en lo que tú creas. Se van a estar comunicando contigo por medio de sueños. Incluso me acaban de colocar en la mente mis guías la palabra proféticos. Podrías estar teniendo sueños proféticos. Tal vez para ti o tal vez incluso para ayuda del mundo, ayuda de otras personas. Tal vez tienes una habilidad, eres medium, eres psychic, tienes habilidades psíquicas, tienes conocimientos de las lecturas del tarot, en lo que sea que podrías estar manejándote, si hablamos de una línea espiritual o simplemente tienes una gran intuición. Te están hablando de que va a ser fundamental eso para ti. Vamos a ver, Virgo, cuáles son los retos y dificultades que podrías estar teniendo y por supuesto se van a resolver, cómo se resuelven para el mes de noviembre y luego vamos a ver tus bendiciones, que ahí también nos vamos a enfocar bastante. A ver, el primer reto que vas a tener es el reto de la existencia. Y mira, para algunos de ustedes esta carta me está indicando de que como una dificultad o como un reto va a tener que ver para ti en cómo esos sueños empiezan a materializarse. Porque para algunos de ustedes con esta carta de la existencia en los retos es como no puedo creer que esto esté sucediéndome a mí. Y hay cierta energía como de tal vez no creer que lo mereces o de tal vez no creer que eso esté sucediéndote a ti. Y me están indicando de que tienes que ir en contra de todas esas programaciones que tal vez hayas tenido en la cual tal vez te han dicho de que es malo ser exitoso, que es malo tener mucho dinero, que es malo ciertas cosas. Porque no lo veo de esa manera. Y para algunos también veo que tienes que buscar una forma durante este mes de cómo convivir con algo nuevo o algo en tu vida, Virgo. Para algunos de ustedes puede ser esa energía de estaba soñando con una pareja, ahora te ha llegado la pareja y después de tanto tiempo de estar soltera, después de tanto tiempo de estar soltero, ahora no sabes cómo convivir con esa persona. Para algunos de ustedes hay cierta energía con respecto a eso. Y no sé si puedes escuchar, está lloviendo. Así que están cayendo bendiciones para ti de parte del cielo justo en tu lectura, Virgo. ¡Qué maravilla! Vamos a ver esa carta de la existencia, de convivir con esta situación, cómo se resuelve. ¡Wow! Con la carta de las cargas. Y con esa carta de las cargas veo esa energía de tener sobre tus espaldas cierto tipo de peso o de culpabilidad porque a ti te está yendo bien o porque tus éxitos se están manifestando o porque la persona de tus sueños se ha comunicado contigo. Y eso lo resuelves quitándote con todas esas cargas de encima, dejando todo ese equipaje fuera de tu vida, Virgo. Eso no es para ti. Para ti es estar así, con absolutamente nada de peso sobre tus espaldas, solamente luz y amor. ¿Cuál va a ser el siguiente reto que vas a experimentar durante el mes de noviembre? Pues, el más importante para ti, te sale la carta de la intensidad y esto te sale como reto. ¿Ha sido una tendencia en estas lecturas también, en estos retos, de tomar las cosas con calma y bajar la velocidad? Eso le ha salido a varios signos. Pues como la tienes, la carta de la intensidad en la parte de los retos te habla de bajar la velocidad, no tener una intensidad o no ser tan intenso o intensa con algo. Por darte un ejemplo, estabas soñando con una persona, la persona, tu crush, la persona de tus sueños, pues si te lo pongo como amor, esa persona se comunica contigo, te escribe y de repente demora en escribirte o responderte y tú empiezas, oye, ¿por qué no me escribes? ¿por qué no me respondes? ¿por qué te demoras tanto? Todos son así, todas son así, siempre me hacen lo mismo. No, 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 baja un poquito la velocidad porque puedes espantar a esa persona. Te llaman de un trabajo por una entrevista. Para algunos de ustedes puede ser así, no todos. Y yo, oye, la lluvia es más fuerte. Para algunos puede ser así, te llaman de una entrevista de trabajo y tú empiezas, ¿y cuánto? ¿y a qué hora tengo que ir? ¿y cómo me tengo que vestir? ¿y qué debo decir? ¿y qué te parece esto? ¿y qué hago? Que vas a terminar asustando a la persona que te quiera hacer la entrevista y te va a decir, ay, ¿sabes qué, Virgo? Mira, mejor se nos complicó y te volvemos a llamar. Así que, a bajar las revoluciones. Puede ser tú quien estés de esa manera o puede ser una persona a tu alrededor que está así contigo, que tú quedas como que, vamos, dame un break, dame un tiempito. A ver, ¿cómo se soluciona eso, Virgo, para ti? Con la carta del renacer, teniendo una nueva actitud. Y con esta carta yo veo para ti, Virgo, de que logras mucho más con miel que con sal. O con limón, pues, vamos a decirlo. Logras mucho más con miel, con dulzura, con tranquilidad que con intensidad o agresividad. Oye, y te juro, Virgo, había un solazo de primavera, de primavera, un solazo de verano, mejor dicho, un solazo, y de repente, en un segundo, cambió la lluvia. Te bendiciones para ti. Hablando de bendiciones, vamos a ver, déjame ponerme el micrófono un poquito más arriba. A ver, ahí. Vamos a ver, ¿cuáles son las bendiciones que vas a tener para ti? Mira, ahí te sale la carta de la moralidad y la carta de las proyecciones. La carta de la moralidad, como una bendición, me está indicando de que las cosas van a estarse dando de la manera que es lo más respetuoso para ti. También me está hablando de una energía de la bendición de poder hacer las cosas como tienen que ser. Y eso va a ser muy favorable para tu vida, porque lo que vas a obtener, te va a llegar a ti por honesto, por una persona sincera, por tus buenas energías. Y eso lo tienes, estas cartas por general son de conflicto y son difíciles, pero como las tienes como bendiciones, te está indicando entonces de que todo tu sacrificio y tu actitud, de que tienes que hacer las cosas de una manera derecha, acorde a lo legal, te va a dar resultados. Tener esa actitud de honestidad va a ser muy beneficioso para ti. La otra bendición que vas a tener es la carta de las proyecciones. Pero este vez, en esta carta de las proyecciones, como bendición, yo estoy viendo aquí una conexión astral o una conexión espiritual que podrías estar desarrollando o teniendo. Y al ver esta carta me habla de estas energías donde tal vez puedas proyectarte astralmente, tal vez lo hagas conscientemente o tal vez suceda mientras estás durmiendo, que experimentas nuevos lugares, tienes muchos déjà vu's. Veo una alta intuición también desarrollándose para ti durante este mes, Virgo, con esta carta de las proyecciones. Esto también como lo tienes en energía de bendición, podría estarte haciendo la referencia a que ahora estás recibiendo energías positivas de otras personas. Otras personas están reflejando en ti lo bueno, están reflejando lo positivo, están reflejando lo ético. Y hay como esa recarga entre tú y otras personas, compañeros de trabajo, personas en el amor de energía positiva. ¿Sabes? Por lo general cuando sale la carta de las proyecciones en otras posiciones es como que estás reflejando inseguridades en otras personas o están reflejándolas en ti, están reflejando sus problemas en ti, haciéndote pensar que son tuyos, pero ahora es todo lo contrario. Ahora están haciendo todo lo positivo, reflejando amor, reflejando conciencia, reflejando una buena energía. Y eso es como te veo durante este mes de noviembre, Virgo, reflejando esas energías a tu alrededor. ¿Qué otras bendiciones vas a tener? La carta de apego al pasado y la carta de más allá de la ilusión. Me encanta esta carta en conjunto con la energía principal del mes porque esto es una confirmación de que lo que tú has estado teniendo en tu mente, lo que tú has estado tratando de manifestar, se hace realidad. Así que para algunos de ustedes, tu manifestación, lo que tú has estado decretando, se concreta durante este mes o podrías empezar a ver indicios de que se concretan. Y con la carta de apego al pasado también te está indicando de que te quitas esas cargas. Mira que acá tenías esta carta en las cargas que te resuelven los problemas quitándote ese peso de encima. Y aquí la carta de apego al pasado en la bendición te indica de que finalmente rompes un ciclo que te estaba atrasando, Virgo. Superas una etapa de dificultad, rompes con un ciclo del pasado que no era beneficioso para ti. Un consejo para ti de las cartas del tarot. ¿Qué mensaje tienen mis guías para ti? ¡Wow! Mira eso. Diez de oros. Aquí hay una familia feliz. Para los que estaban deseando tener una armonía, paz en su familia o los que estaban pensando en expandir su familia también. Esto te habla de abundancia financiera durante el mes de noviembre. Para los que estaban soñando, manifestando trabajos, nuevas oportunidades, esta carta te está indicando de que así va a ser. Para otros esto podrías también estar representando acerca de herencias, dinero que podrías estar recibiendo o dinero que podrías estar ganando. de una manera al azar, a la suerte. Y el arcángel que te va a estar acompañando, Virgo, durante este mes. Vamos a ver. ¡Wow! Te sale el arcángel Ariel. Esta carta del arcángel Ariel representa en el tarot el siete de oros. Y se van los consejos por el dinero. Dice que tú has invertido de una manera sabia tu tiempo, tu energía, que has venido trabajando desde hace mucho, que tienes que tener paciencia y esperar por la cosecha, que ya falta poco para poder cosechar. Es un buen momento para poder revisar cómo has progresado, cómo están tus planes, hacer un análisis de lo que has logrado y qué es lo que quieres lograr para el futuro. Para que puedas entonces establecer nuevos planes de acción para lograr tus sueños o lograr continuando ese propósito de vida. Muy bien. Virgo, déjame saber qué te ha parecido esta lectura, dejando tus likes y compartiendo este video. Déjame tus comentarios. Manténme al tanto de qué onda contigo. Recuerda que esta lectura es para el mes de noviembre. Así que si alguna de las cosas no se han manifestado, tienes que darle tiempo para que suceda durante el mes. Te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso.